Esta vereda nace de la hacienda llamada Ato Santa Cruz, que fue fundada por mi señor padre en 1929 y él fue el primer agricultor de cultivo de arroz acá de la zona. Fundaron con el señor Rudi Stein, un canal de riegos hace 63 años aproximadamente. Toda esta zona está irrigada con aguas del río Huatiquía. Pues me pareció interesante, fueron muy ilustrativos, las explicaciones muy bien dadas. La gente estuvo muy receptiva al proceso y está pues interesante para seguir con la citación que nos hicieron a Puerto López para realizar mesas de trabajo y acuerdos. Lo importante es que haya ese acercamiento con las comunidades y que no se vean afectadas con los temas de minería. Sí, estos espacios son de gran importancia porque acogen tanto a los proponentes como a las comunidades y nos aclaran muchas dudas ante los actos y las peticiones mineras que hacen los proponentes. Pues estos espacios de diálogo son de gran importancia y más aún cuando se concuerda con la comunidad y con los proponentes porque se dan diálogos y espacios donde se pueden dar acuerdos y se puede llegar mancomunadamente a dar soluciones a las problemáticas. Pues la comunidad presenta negación porque ya se han presentado muchas problemáticas respecto a la acción minera que se genera en el territorio. Pero pues esos espacios son importantes porque cuando un proponente se presenta ante una comunidad le da una seguridad y le da un espacio a la comunidad de escuchar y de saber que en los diálogos se pueden poner acuerdos para mejorar la calidad tanto del comercio como para la comunidad en general. Donde la explotación genera un recurso, la idea que es mejorar la calidad de vida de las personas, no es mejorarla donde nosotros no tenemos la oportunidad de un transporte digno para poder transportarse por una vía donde hay niños, donde se ven beneficiados ancianos, donde para poder transportarnos es prácticamente igual para educación es peor aún, donde nos estamos viendo perjudicados y se exige el mantenimiento de la vía por exactamente eso, a posible o a futuro donde se haga explotación minera. ¿La ideología cuál es? Claro, generarle de pronto un título minero donde se genera una acción de explotación, pero generarle a una comunidad un espacio de agradable transporte donde se vean beneficiados también tanto el ente proponente como los entes de la comunidad.